Síndrome premenstrual. Sabes que viene, pasa todos los meses sin falta. Es tu periodo menstruación. ¿Tu periodo de qué? Depende de la mujer. Puede ser de llorar, pelear, gritar, quejarse, consumir cantidades exageradas de chocolate y o todas las anteriores. Sea cual fuere tu manifestación, te conviene mantener un bajo perfil. Nosotras estamos bien 20 días al mes, pero 10 días antes del periodo no somos nosotras mismas. Podríamos llegar a convertirnos en unas lunáticas bipolares. Algo posee nuestro cuerpo y tenemos que asimilarlo. No es un invento, no es una leyenda urbana, es un hecho. Y no amigo, no es nada más tu mujer, somos todas, así que las comparaciones y los chistes sobran. Esa sensación de irritabilidad, rabia, depresión, desesperanza o tristeza viene de un desbalance hormonal que también genera retención de líquido hinchazón, dolor de vientre, de cabeza, más apetito y ansiedad. ¿Quién no se vuelve loca con tanto? Siempre le digo a mi esposo que él no duraría ni un día con el síndrome premenstrual, ni un solo día, eso lo aseguro. Sucede que las hormonas y las sustancias químicas del cerebro se salen de control. La progesterona baja muchísimo y domina el estrógeno, de ahí la retención de líquido, la hinchazón, los dolores, etc. La testosterona se eleva un poco y esto nos torna algo agresivas. La serotonina, sustancia química del cerebro que mantiene un estado de ánimo feliz. Las endorfinas, sustancia química del cerebro que mantiene un estado de ánimo eufórico y animado. Y el GABA, sustancia química que calma. Todas estas hormonas y sustancias bajan y fluctúan mientras nos preparamos para la temible visita. Y dada la sofisticada interacción que hay entre las hormonas y los neurotransmisores, corres con suerte si sales viva de esos días. Hace una acotación Sasha, aquí como les decía, en circulito dice, ¿por qué nos queremos comer un elefante una semana antes del periodo? Qué risa con esta acotación. Dice, ¿y por qué nos queremos comer un elefante una semana antes del periodo? Veamos. Nuestro cuerpo quema de 100 a 300 calorías extra por día la semana antes del periodo. Cada vez que el cuerpo tiene que hacer algo fuera de lo normal, gasta más energía. Esta es la razón por la que te da más hambre. Tu cuerpo busca reponer ese extra de gasto calórico. Al mismo tiempo, los niveles de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad y la calma se desploman. Por eso en esos días nos sentimos más sensibles y malhumoradas. ¿Y qué eleva rápido la serotonina? Los carbohidratos, el azúcar, el chocolate. Por eso tu cuerpo te incita a comer y ansias más estos alimentos. ¿Y qué podemos hacer? Ser inteligentes. Tu cuerpo puede decir misa, pero tú decides, come sano. Aprovecha este extra que estás quemando para que cuando este periodo culmine te veas mejor. Incrementa grasas buenas como nueces y aguacate. Ingiere más proteína. Come cargos moderadamente, pero de calidad. Come avena, tortitas de arroz, batata, frutas. ¿Y por qué no? 40 gramos de chocolate oscuro al día. A medida que te acercas a tu periodo, los niveles de progesterona y estrógeno bajan. Y esto causa cambios de humor y problemas para concentrarte. Una semana antes del periodo, se incrementa la fatiga, la ansiedad, el dolor de los senos, la retención de líquidos. Podemos aumentar hasta 3 kilos en pura agua. Por ello, evita la sal, los embutidos y los alimentos procesados una semana antes para que ayude a disminuir esta incomodidad. Haz ejercicio estos días, deja de creer en leyendas urbanas, no estás enferma, más bien elevas endorfinas, mejoras la circulación, contrarrestas la retención de líquido y te sientes mejor y con más energía. Y si las calorías que quemas en el gimnasio le sumamos las calorías extra que estás quemando durante el periodo, porque tu metabolismo está más acelerado, puedes sorprenderte y perder algo de grasa estos días de síndrome premenstrual. Aproximadamente 90% de las mujeres padecemos estos síntomas, yo los padezco todos. Decir que hay una solución mágica es mentira, es algo fisiológico, natural e inevitable. ¿Qué hacer para aliviarlo? Toma de 2 a 3 litros de agua, haz ejercicio, come saludable y natural, con prioridad de vegetales y dale la espalda a la sal, son unas de las mejores recomendaciones. Algunos estudios han comprobado que suplementar con calcio y vitamina D ayuda a reducir los síntomas. También hay recomendaciones para los hombres. ¿Es en serio? No estreses a tu chica. Esto empeora los síntomas porque se eleva el cortisol y bloquea aún más la progesterona. No le digas que se ve gorda o hinchada, si se ve gorda dile que no. Mantén un perfil bajo, ni muy presente, ni muy ausente. Trata de ser un perfecto, comprensivo y tranquilo caballero. Te aseguro que luego de esos 10 días ella te sabrá recompensar. Hace otra cotación Sasha y dice, no hay solución mágica para el síndrome premenstrual, pero podemos hacer muchas cosas para mejorar los síntomas. Siguiente capítulo dice, la meta, perder grasa. Todos sabemos que para perder grasa debemos quemar más calorías de las que consumimos. Esto está basado en la primera ley de termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que lleva a muchos a pensar que si saltan algunas comidas, dejan de comer y ahorran calorías van a lograr mejores resultados, pero es falso. Varios factores, además del número de calorías que consumes al día, inciden en la pérdida de grasa. No se trata de comer menos, sino de alimentarte mejor. Comer es una necesidad fisiológica, es vital para la supervivencia y tu cuerpo lo sabe. Cuando no consumes suficiente, tu metabolismo se torna más lento. Existe algo que se llama metabolismo basal, que son las calorías que quema tu cuerpo para mantenerte vivo, lo que consume en procesos vitales y tendemos a subestimar este número. Cuando no comes suficiente y llegas a comer menos de 1200 calorías, tu cuerpo entra en un estado de alarma y va a comenzar a ahorrar combustible y energía porque siente que no le estás dando suficiente. Y cuidado, al ahorrar energía quemas menos calorías diarias. Otra cosa que puede suceder es que comiences a tener desequilibrios hormonales y metabólicos, y esto es grave porque las hormonas regulan todo. También comiences a perder masa muscular y mientras menos músculo tienes, menos calorías quemas al día y tu composición corporal desmejora notablemente. Todo esto afecta negativamente tu salud, hará que tengas efecto rebote y luego aumentes lo que perdiste o hasta más. Comenzarás a perder kilos, pero que no van a provenir de la grasa, sino de la masa muscular. Recuerda que un kilo de grasa ocupa el doble de espacio que un kilo de músculo porque su densidad es diferente. Cuando pierdes kilos de músculo pierdes mucho peso, pero pierdes poco en medidas. Por eso el número de la balanza muchas veces es relativo. Por donde lo veas, dejar de comer no es algo positivo ni recomendable. Se trata de mejorar los hábitos y perder grasa poco a poco de manera responsable, eficiente y sostenible en el tiempo. Estrategias para que tu régimen de pérdida de grasa se cumpla de forma más eficiente. Comienza por lo básico, es decir, compra solo alimentos saludables y retira o regala los alimentos y productos pecaminosos y tentadores de tu cocina. La fuerza de voluntad es limitada y está sobreestimada. Y lo cierto es que en un momento de debilidad y cansancio puedes caer si tienes la tentación a la mano. Revisa estos consejos que aplico en mi hogar. Compra lo suficiente para una semana entera. No compres comida chatarra o chucherías con la excusa de por si viene visita para cuando termine. Evita las tentaciones. Prepara comida con antelación. Puedes elegir dos días de la semana para cocinar grandes cantidades de alimentos como pechuga de pollo a la plancha, huevos hervidos, avena cocida, arroz integral, vegetales horneados, vegetales al vapor. Lava las lechugas, pica el pepino y el tomate y guárdalo en envases. Así vas a organizarte mejor y ahorrar tiempo. Tienes todo a la mano y no improvisas. Si trabajas en oficina, organiza tus comidas y meriendas la noche anterior en bolsas plásticas o envase. Tienes siempre a la mano meriendas fáciles y portátiles como puñados de frutos secos organizados en bolsitas, almendras, maní natural, nueces. Tienes manzanas frescas y mandarinas lavadas. Son fáciles de transportar. Lleva tu servicio de proteína en polvo en un termo de manera que solo tengas que agregar agua y batir. En envases pequeños con tapa coloca una o dos cucharadas de mantequilla de maní o almendras, es la porción diaria recomendada, evita comer directamente del envase grande. Si buscas perder grasa, simplifica lo que comes. No improvises ni inventes mucho. Aunque no lo creas, comer menos variado en este tipo de régimen es mejor. Simplificar tus opciones disminuye el margen de error y antojos. Tienes mayor control y sabes cómo responde tu cuerpo ante la dieta de forma más eficiente. Recuerda que la pérdida de grasa es temporal. No vas a comer de este modo toda la vida. Estás comiendo con un propósito. Cambiar composición corporal y para ello debe ser disciplinado. Cambia el plan cada tres o seis semanas. Come siempre las horas fijas a las mismas horas. Pequeñas comidas siempre incluye proteína cada dos o tres horas. No esperes tener mucha hambre para comer. Anticípate. Cuando comes pequeñas comidas cada dos o tres horas no tienes tanta hambre y como las comidas son pequeñas nunca estás demasiado lleno. De esta manera evitas darte atracones y comer de manera desesperada sin pensar. Si vas a salir a una fiesta o cena y no te toca comida trampa, come en casa primero. Si vas al cine lleva tus meriendas saludables. Tienes una meta y debes trabajar para lograr tu propósito. Haz lo necesario para alcanzar tus objetivos sin excusa. Trata de comer en la calle solo cuando sea tu comida trampa. Del resto evítalo. Generalmente en los locales y restaurantes se agregan más mantequillas, sal y condimentos a la comida. Además no puedes controlar tanto las porciones y tus opciones son más limitadas. Mide tus progresos con foto. Tómatelas siempre al mismo día, a la misma hora, en traje de baño, una semanal. Toma tus medidas corporales con cinta métrica cada 15 días y si alguien puede medirte el porcentaje de grasa con un calibrador, mucho mejor. Lo ideal es perder de 2% a 3% mensual. Busca distracciones cuando sientas ansiedad. Mantén siempre contigo una botella de agua y chicles sin azúcar para cuando esto suceda. Involucra a tu familia, los amigos y a tu pareja en este proceso. Hazla con ellos para que te apoyen y ayude. Y hace nuevamente una acotación aquí Sasha, encerrada en un circulito y dice, come siempre a horas fijas, pequeñas comidas cada 2 a 3 horas. Y bueno, voy a cerrar este capítulo aquí y en el siguiente vamos a ver otro capítulo más que se llama Mejoremos la composición corporal. Gracias por escuchar.